Hey equipo de mano, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno chicos, en el video de esta ocasión tenemos la build de las Akjakara Prime. Estas poderosas pistolas duales las cuales me sorprendieron bastante, ya que por si no lo sabes ocultan un potencial monstruoso. Lo mejor de todo esto es que para la build que te propongo en esta ocasión únicamente usaremos dos formas. Esto viene de maravilla ya que la mayoría de los jugadores les aburre o no les gusta poner formas en sus armas. Son unas excelentes pistolas ya que requieren pocas formas para alcanzar algo totalmente letal. Probablemente no me estés creyendo en totalidad y no te culpo. ¿Qué te parece si le echamos un ojo a estas pistolas en acción? Con artilleros greeners nivel 100 y 155. Podemos ver que las Akjakara Prime consumen totalmente a los enemigos, los mata con una extrema facilidad. Notamos que el cortante resalta bastante cuando usamos este arma, por lo tanto Garuda puede ser un excelente warframe por usar con estas armas. Ya que sabemos que Garuda va con cualquier arma prácticamente. Pero si sumamos cortante con cortante obtenemos exactamente una violación brutal a los enemigos. Pero bueno, vamos a la build que te propongo en esta ocasión. Como requisito para poder usar la build necesitamos aplicar un catalizador orokin para duplicar los puntos de capacidad de mods. Y también necesitaremos poner dos formas de polaridad madurai. De lo contrario no podremos agregar los mods que corresponden. Como nota a mi me encanta usar estas armas en lo que es Fortuna, los Valles del Orbe. Ya que les quita la armadura fácilmente a las naves de donde bajan los enemigos. Y pues está muy chingón ya que les quita la armadura y con otra arma los puede destruir fácilmente. Y rematar con la Rubico, no sé, está muy bueno, me gusta, me gusta. Bueno sigamos con la build. Golpe de avispa, difusión de cañón y torrente letán están para aumentar el daño. Pacto de augurio puede variar. Podemos poner este mod o bien mira hidráulica. Este otro mod nos da más probabilidad crítica cuando damos disparos a la cabeza. Lo cual resulta mucho más efectivo a mi parecer. Pero no es como que siempre estemos dando disparos a la cabeza o tengamos esa oportunidad en pleno campo de batalla. Gambito pistola prime y rompo objetivos prime está para mejorar el crítico del arma. De base tiene buena probabilidad crítica y daño crítico. Así que aprovechamos eso con estos mods. Esto en resumen es para multiplicar el daño. En el caso de que no tengas estos mods en su versión prime puedes usarlo en su versión normal. No hay problema, obviamente no va a ser el mismo desempeño. Pestilencia de pistola y sacudida están para crear daño de estado corrosivo. Lo cual se le será más efectivo contra greeners de artillería pesada. Estos mods aparte de combinar estados también dan probabilidad de estado y daño de estado. Para ir contra enemigos corpus únicamente cambiaremos un mod. El cual es sacudida por congelación. Con esto se cambiará el estado de corrosivo a viral. Y resulta algo extremadamente brutal. Ya que como sabemos los corpus no tienen armadura. Tienen escudos. Y tenemos cortante en el arma. El cortante se salta armadura, escudos, lo que sea. Ok. Si tenemos cortante y agregamos viral. Y los corpus tienen salud a silla directa. Pues va a resultar una violación. Ok. Vamos. Van a morir muy fácilmente los enemigos. Así que bueno chicos. Esto sería todo de mi parte. Espero que este video te haya gustado. Un gusto. Yo soy Dunker. Nos vemos hasta la próxima. Y se la van el pedorro. Disculpen si el video fue algo corto. Pero en realidad ya saben. Tengo muy poco tiempo de hacer los videos. Ya que prácticamente me voy a la escuela de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y solo me quedan 4 horas. Y en esas 4 horas tengo tareas y todo eso. Así que bueno chicos. Espero que me disculpen. Y bueno. Nos vemos hasta la próxima. Probablemente el viernes. Con un video de momentos graciosos en Payday con Alan. Adiós.